bueno hola a todos pequeños manati espero que se encuentren muy bien esto va a llevar un poco de tiempo porque tengo que traerles cuatro noticias está pensando hacerlo en un directo pero dije no la verdad que no porque ya me la cabeza solamente de haber leído esas cuatro noticias de repetirlas en vivo me explota a ver salió el trailer de master of the universe revelation hay gente dice que estaba muy buena muy bueno lo que se vio a mí realmente no me llamó la atención llámenme en hater pero no me llamó mucho la atención el trailer realmente es cierto que es el primero no capaz que más adelante mejora pero en realidad lo que vi no me pareció nada del otro mundo de hecho pensaba de qué por lo que entendí no de las imágenes la base de todo este cuento es muy parecida a la película que hizo dolf landred en los 90 digamos eso de que hay una lucha y aparentemente pierde eternidad otra vez y bueno después hay que juntar a todo el mundo y ir a pelear contra esqueleto está bien ponerle este va dale netflix ha lanzado un avance la próxima serie animada y bueno el trailer incluye la canción holding out for a hero for a hero cosa que también me llamó la atención porque como que capaz que fue también la banda sonora que no nos ayudó pero no me gustó no me gustó de fondo para nada y dice del productor ejecutivo kevin smith sea una historia épica que comienza donde se detuvo la serie de los 80 y devuelve el poder de grace cool al mundo la parte 1 de master of the universe revelación se estrena el 23 de julio sólo en netflix afirma la descripción del vídeo entonces kevin smith salió hablando un poco digamos gracias a todo el mundo y todo muy bien y dice que si bien smith está emocionado algunos fanáticos de he-man están preocupados de que el programa digamos sea lo que se denomina despierto no de política vamos a decirlo así y realmente bueno cuando vi esto había escuchado que había un quilombo por ahí y dije no no puede ser esto debe ser digamos algún alguna de esas controversias muy livianitas que pasan por ahí pero no parece que no fue creciendo luego tenemos esta noticia en donde kevin smith de he-man va a ser muy lgbt mucho diálogo y poca acción y esto quiero que lo tomen como rumores a ver esto hasta que digamos estemos más cerca aunque estamos muy cerca pero hasta que lleguemos a sobre todo en la primera parte no sé si se confirmará algo salvo que alguien directamente filtre todo el guión cosa que dudo dice más posibles malas noticias para la nueva serie de he-man de kevin smith que llegará a netflix ya que el nuevo trailer se describe como muy lgbt para acompañar los rumores del despertar y también dice que el programa tiene mucho diálogo me hace acordar a iván del bananero bueno podrían contratarlo al bananero y te hace un he-man lgbt así rapidísimo la youtuber grace randolph revisa el tráiler y señala que la canción utilizada holding out for a hero de bonnie tyler tremendo tema hizo que el tráiler pareciera muy lgbt para ir junto con la serie de netflix shira que recuerden que ese programa sí fue lgbt confirmado y declarado y grace también incluyó un dato sobre cómo la canción se relaciona con el programa de marvel loki donde se confirma que lo que hice despertó y el género fluyó porque este género fluido es esto necesitamos un héroe eso es gracioso esto se usa en el episodio 2 de loki así que llegaron primero la gente quería que fuera el gbt y es muy lgbt eso realmente impulsó a shira en realidad no fue cancelado no sé si saben pero digo supongo que esto debe ser digamos con concierta cierto sarcasmo no entonces acá tenemos esta imagen no quiero que se queden con esta imagen me pareció interesante por ejemplo este concepto me pareció interesante del príncipe a así delgadito y después transformándose en himán es una manera de mantener digamos su identidad secreta me pareció muy bueno creo que es una de las cosas que me gustó del tráiler grace también señala que la transformación de himán está lleno de arco iris donde por supuesto el arco iris está asociado con el movimiento lgbtq que no entiendo por qué tanto arco iris realmente si mirándolo es cierto hay arco iris por todos lados pero bueno creo que la escena de la transformación creo que va a ir muy bien me encanta que eligieron este esquema de colores del arco iris creo que va a ser un éxito entre la multitud de shira y si esto es sarcasmo porque shira ya les digo se canceló por los bajos rating no himán luce en acción con respecto a ser pesado en el diálogo los de adentro le han dicho a randolf que el programa es un 70% de diálogo lo que podría significar que podría ser ligero en acción y acá está lo que declaró randolf que hay gente no le cree directamente y está bárbaro yo esto lo tomo como rumor gente ahora tengo un poco de información interna para ti un poco de té de himán eso es porque kevin smith fue contratado escuché que el programa tiene muchos diálogos eso probablemente no se verá reflejado en el trailer escuché que es una división del 70 30 entre diálogos y acción quizás hablan mientras hay algo de acción quizás en realidad debería haber mucho diálogo voy a hablar un poco a favor si vas a plantear una ruptura o sea lo que pasa que está hay muchas cosas planteadas sobre lo que es el castillo grayskull y lo que es la guardiana que digamos que es un lugar donde vos puedes acceder al tiempo y al espacio eso se explora mucho en ese crossover entre thunder cats y himán y está muy buena esa esa saga de comics de dc una de las pocas sagas de los últimos cuatro o cinco años que me ha interesado y si no la han leído lean lanza y son fanáticos de he-man no sonas o thunder cats no se van a sentir desfragados para nada bueno se habla un poco de lo que es mark hamley como esqueletro que se escucha como el shocker y muy poco más en realidad no entonces luego de todo este quilombo que se empezó a armar no de a poquito que yo dije bueno esto está si es lgbt no puedes saber hasta que salga el trailer tampoco te lo dejan digamos muy en claro entonces está a estirar algo que capaz que sí capaz que no no pero se sumó otra cosa no el fraude de he-man al descubierto que vi smith atrapado en una mentira no es un fan todo sobre tila no entonces qué pasa kevin smith dijo que era un fan acérrimo de he-man y se encontró un tweet del 2013 en donde revela que smith afirmaba que no era fanático de he-man además parece que kevin smith netflix o ambos han estado mintiendo a los fanáticos sobre la trama del programa no era fanático de he-man dice el tweet que es lo contrario de cómo se ha promocionado el programa de netflix en los medios y de lo que smith ha dicho y digamos que en entertainment weekly exclusiva primer artículo smith se describe como un fanático o súper fanático de he-man todo lo que trabajó en los 27 años se encuentra fácilmente entre los cinco primeros de mis proyectos favoritos y están y más satisfactorios dice smith un súper fan de he-man que presenta revelación y es productor ejecutivo de frederick sully además el vídeo en el canal de youtube de kevin smith muestra el actor escritor director sino de lo que parecen ser lágrimas de alegría alrededor de la serie mientras se revela la partitura como no puede esperar smith dice mientras aplaude por el poder de grace culombre eso es fantástico smith ama master of the universe mattel quiere reemplazar a he-man en 2019 en la power con cuando se anunció la serie master of the universe smith también compartió su amor por master of the universe con su amor por dc y marvel soy un gran fanático del género obviamente soy un gran fanático del universo de marvel de dc pero el universo motu también está a su lado sin embargo smith en realidad dice que no coleccionó ninguna de las figuras de he-man ya que tenía 14 años en ese momento pero afirma que vio a sus amigos y estaba completamente involucrado eso es una una pavada porque yo era chico en su momento y me evito a la serie y compré todo lo que llevó a mi país básicamente porque estaba bueno era uno de los superhéroes digamos con más testosterona de la época me pareció clavado dolf landred y me sentí como la mierda cuando vi el producto final de esa película totalmente decepcionado sobre todo por el tema de la música y los portales que ellos ya porque porque no me respeta la historia y te dejas de joder con cosas nuevas pero no te digo era menor que smith en esa época o sea smith que tuviera 14 años no viejo eso le gustaba a todo el mundo smith en realidad dice que rob david de mattel un productor ejecutivo de la serie es gran fanático de he-man pero mira lo que realmente dice david sobre sus ideas para hacer progresar a los personajes en una serie publicada por dc comics si no hubiera adam que sería he-man entonces y si esqueletra obtuviera el poder cuál es el destino de tila recuerde que después el anuncio se corrió el rumor de que tila se haría cargo de la función del héroe de he-man lo que smith refutó en un tweet como showrunner realmente podría haber usado esta sugerencia de historias antes de que bloqueáramos los guiones sin embargo no he-man no se hace a un lado y tila no tiene novia en nuestro programa la historia es bastante oscura y muy metálica antes de revelación lo llamamos lo llamamos fin del universo y también tuiteó leí todos los guiones de master of oficial para nuestros programas y escribí algunos y vi cuatro animaciones increíbles si bien tila está tan presente como siempre en las aventuras de motu y fue un papel importante en nuestra serie literalmente se trata de el hombre sin embargo junto con el nuevo tráiler netflix lanzó una nueva sinopsis de la trama que dice exactamente lo contrario y esta es la sinopsis la guerra de eternia culmina en master of the universe revelation una serie animada innovadora y llena de acción que continúa donde los personajes icónicos dejaron hace décadas después de una batalla catastrófica entre he-man y esqueletor eternia se fractura y los guardianes de grace school están dispersos después de décadas de secretos que los destrozaron depende de tila reunir a la banda rota de héroes y resolver el misterio de la espada de poder perdiendo una carrera contra el tiempo para restaurar eternia y evitar el fin del universo ciertamente como showrunner de la serie Kevin Smith conocería la trama de la serie la sinopsis también confirma la revelación del gran spoiler anterior y lo que significa para el programa en el sentido de que algo le sucede a he-man y tila se hará cargo probablemente la segunda parte de la serie como dije anteriormente este es sólo otro ejemplo de hollywood inyectando su agenda políticamente correcta a expensa de contenido de entretenimiento de calidad alguien realmente pensó que hollywood promocionaría un personaje masculino blanco y mucho menos rubio de manera positiva a diferencia de smith resulta de ser un gran fanático de he-man e incluso tuvo una carta impresa que te la muestra acá la imprimieron en el cómic matthew mcglouin y si es raro de que realmente a un personaje blanco rubio y musculoso y con un montón de testosterona le estén dando digamos el foco y más netflix o sea me hace ruido no sé capaz que sí pero me hace ruido conociendo netflix ustedes dirán bueno tenemos que esperar y si tenemos que esperar pero 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 bonus track podríamos llamarlo yo qué sé llámenlo como quieran kevin smith respondió sobre esto de este he-man despierto no walkman podríamos decirle y bueno dijo en twitter de que bueno intenta culpar a los fanáticos y los acusa de llamar de por llamarlos de despierto no porque el programa empodera a las mujeres y ahí yo ya dije está loco no dijiste que se centra en jimán y ahora me exigen poder a las mujeres y ya sabemos lo que eso significa y ahí se me derrumbó todo ojo voy a volver a repetir capaz que no es así pero sea cuando mete en el programa empodera a las mujeres tila va a ser un personaje plano va a ser digamos un personaje masculino pero en mujer y he-man no va a servir para nada pero eso no se trata el despertar es cuando las personas los personajes femeninos y poc y yo dejo poc vegeta están empoderados al gasto digamos a costa de los personajes originales pero estás diciendo que algo le pasó a la espada de grace hall por ende a himán y que tila es la que va a ser o sea como en esta himán tila se va a hacer cargo o sea vos vas a correr a jimán para meterle la luz a tila o sea estás en la sinopsis dice que haces eso kevin en la sinopsis te lo dice que me estás contando kevin ay dios que retrasado está diciendo lo mismo que no que dice así no entonces en el caso de que esta serie he-man las descripciones oficiales del programa revelan que he-man pierden de esqueleto y se trata de que ti la salve el día por lo que vemos que ti la reemplaza que man y si lo dice en la sinopsis esto no es algo nuevo y ha sido una agenda impulsada por hollywood durante años a la dinería de star world doctor jugos master versus prey terminator entre otros hollywood sacrifica contenido de calidad por la corrección política y vale la pena mencionar que todos los intentos de reemplazar personajes con personajes despiertos han fallado así que esto no tiene muy buena pinta gente lo voy a dejar por acá porque esto se me hizo muy largo disculpen que haya sido tan largo quería traerles todo porque si no después entiendo que haya gente que diga pero porque decís esto y yo no les traigo todo toda la información que leo y no tienen por qué saber dónde de dónde saco las cosas para dar opinión muchas veces quedarían vídeos muy largos así que dejen lo que ustedes opinen que creen de he-man será despierto no será de despierto les importa no les importa les gustó el tráiler dejen todo todo lo que pide en la caja de comentarios que va a estar bueno y sobre todo para mover un poco digamos master of the universe que es una me parece que es un lore muy rico y me parece un error en lo que quiere hacer este kevin smith o sea el plantear esa ruptura o esa pérdida de del castillo grayskull me parece un error creo que lo que tendrían que hacer en realidad es si dejarlo donde terminó pero digamos hacer una historia de conflicto puede ser la continuación de la guerra y si tiene éxito empezar con lo que son los comienzos de eternia y demás o sea hacer spin off de cómo se formó eternia los guardianes y demás porque daría para un montón yo nunca me expliqué cuando era chico tenía un montón de dudas de de dónde salían los guardianes este y la historia de lo que es ese planeta donde vive himán no todo no y él y por qué no incluían a shira y a himán a los dos peleando juntos que en su época estoy hablando años 80 me parecía épico cualquiera de los dos personajes porque veía a los dos o sea y no pasaba nada estaría bueno que hubiesen tomado por ahí porque aparte esta serie y master of the universe tiene personajes masculinos y femeninos y son todos los personajes fuertes entonces evelyn por ejemplo evelyn es la hija de la chingada y ultra poderosa y estaría muy bueno que exploraran eso no sé me gustaría saber ustedes y si tienen ganas dejen ustedes por donde hubiesen tirado para este master of the universe revelation que hubiesen hecho que les hubiese gustado ver o que les gustaría ver porque no sabemos hasta hasta julio que es lo que nos vamos a encontrar así que saludos a todos nos vemos en un próximo vídeo y hasta pronto